Tenemos una gran sorpresa de Catalina García. ¡Vamos, Cata! ¡Vamos, Cata! Nosotros somos... Monsieur Perine. Esto que siento no lo puedo evitar Es una bomba, la veo estallar Esto que siento no me deja parar En este universo ya no hay gravedad Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Oh, ¿qué será? Puede ser una señal Que por los pies me sube la boca Es una bomba sensual Lo que viene no sé qué será Lo que fue, ya se fue, ¿qué más da? Solo tengo un momento Y me dejo llevar Lo que viene no sé qué será Lo que fue, ya se fue, ¿qué más da? Lo que vibra en mi cuerpo Es una bomba sensual No me importa qué dirán Solo quiero disfrutarme la vida Venda positiva Para el carajo hay que mandar Al que venga a controlar la movida Vibra negativa No Oh, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Oh, ¿qué será? Puede ser una señal Que por los pies me sube la boca Es una bomba sensual Lo que viene no sé ¿Qué será? Lo que fue, ya se fue ¿Qué más da? Solo tengo un momento Y me dejo llevar Lo que viene no sé qué será Lo que fue, ya se fue, ¿qué más da? Lo que vibra en mi cuerpo Si me dejo llevar Lo que viene no sé qué será Lo que fue, ya se fue, ¿qué más da? Lo que vibra en mi cuerpo Es una bomba sensual Te dije adiós Llegaste tarde Para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución Para el dolor Hice la canción Que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías el sol acarició Mi corazón Con flores Te llevaste en mi tristeza Con colores Dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas Nos entregamos Aunque muchos se opusieran Y simulamos nuestro amor Nos inventamos En cada rincón Nuestra canción ¡Woo! Muchas gracias. Gracias. ¡Woo! Cuesta nervio y todo para darse aquí frente a esta vez. ¡Un fuerte aplauso para Mese Periné! ¡Santi, bienvenido! ¡Gracias! ¡Qué rico estar acá! Junto a Santi es que hemos hecho este camino desde hace como 15 años, imagínense. ¡Guau! Así que estoy feliz de que estés acá, qué lindo. ¿Quién es fan acá? ¿MS Periné?